Hilary Bertan revela cómo sufrió abusos sexuales de Mark Siwaan. Un nuevo nombre saltó a la palestra hace escasas semanas rodeado por los abusos sexuales. Mark Siwaan, el creador de la ficción adolescente One Tree Hill, ha sido acusado de abusos sexuales por una guionista de la serie, Audrey Wachope. Poco a poco en los días posteriores se fueron sumando nuevas personas a dichas acusaciones, quienes no solo corroboraron los hechos, sino que también revelaron algunos nombres de las víctimas del director. Entre ellas sonaron los nombres de la actriz Hilary Bertan quien es conocida por el papel de Peyton Sawyer en dicha serie. La actriz ha concedido una revista a Barahiati donde ha contado más detalles sobre este suceso. Las dos primeras temporadas se convirtió en una persona catalogada como problemática porque se enfrentaba en más de una ocasión a Siwaan porque no le gustaba que sexualizara su personaje sin motivo aparente. Ella misma se ha encargado años de continuas agresiones y acoso. El director era verbalmente agresivo, difundía falsos rumores sobre haber mantenido relaciones sexuales con mujeres del reparto e incluso enseñaba en el set fotos de las mujeres con las que se habría acostado, completamente desnudas. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en 2006 cuando fueron juntos a un concierto y aprovechó para manosearla de manera de lo más inapropiada. En otra ocasión la besó sin pensárselo, y ha revelado, traté de apartarlo pero no podía decir nada porque él estaba tratando de mantener nuestra serie de televisión en antena. Despedido de su última serie Todos estos escándalos han ocasionado que haya sido despedido de su última serie, The Royals, la ficción en la que trabajaba como creador y Sourunner. Gracias a este despido han hablado más personas de sus continuos abusos. Gracias a este despido han comentado.